¿Cuál es el día de hoy? Pues sí, un día largo, pero bueno, ya merece la pena. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí y empezar de nuevo con este gran club. Como han apostado mucho por mí, ¿no? Me han dado mucha confianza, he hablado con Víctor y el míster, y bueno, me tienen mucha confianza. Y eso, cuando un club te permite eso, es como para un jugador es lo máximo. Así que, bueno, estoy muy contento. Ya, bueno, he buscado un poco, bueno, un poco de tareas del equipo y tal, pero bueno, ya es todo nuevo y tengo ganas de empezar ya. Hace dos semanas así había una entrega y bueno, había que concretar algunas cosas con Levante, pero bueno, ya se solucionó todo y bueno, ya estoy aquí. Pues sí, pues sí, muchas gracias por la confianza, bueno, del club, de afición y sí, muy bien. Sobre todo, intentar jugar y intentar aportar al equipo y conseguir los objetivos. Bueno, hay un material que, bueno, que sube para arriba, para abajo, defiende y bueno, sobre todo, intentar ayudar al equipo en defensa y también en ataque. Sobre todo el proyecto, es un proyecto de, bueno, he formado tres años y bueno, estamos mirando cosas arriba y sí, tres años de esa seguridad, de contacto, de bueno, la confianza y sobre todo, no sé, son buena gente y bueno, estoy muy contento.